Me reuní con los productores y los señores intendentes de la zona. Nos preocupa mucho esta situación, más al sur también, ahora yo continúo la recorrida, estamos sobrevolando la zona y creemos que podemos llegar a dar una mano, pero son paliativos porque 1.600 milímetros nos llueve todos los años y por más que uno tenga obra y tenga cosas hechas, es muy difícil vencer el tiempo, imposible, ¿no? La naturaleza es más poderosa que el hombre. Lo que planteaba la posibilidad también de declarar esta zona como de emergencia agropecuaria y en algunos casos hasta de desastre agropecuario, ¿no? Sí, el tema, nosotros ya hemos mandado a los técnicos, estamos analizando, porque la ley en eso es bastante dura, el tema de emergencia, establece porcentajes sobre lo que es la esperanía. Y estamos tratando de un tratamiento muy especial, estamos viendo para no equivocarnos y ni tampoco le agarrar falsas promesas. Pero sí, sí, hay zonas que son verdaderos desastres. Ministro, ¿ha hecho usted algún relevamiento de esta zona? ¿Las cantidades de hectáreas afectadas lo tiene presente? Sí, no tenemos la definitiva por una razón muy simple. Es decir, las que nos preocupan mucho son las hectáreas que están inundadas de donde las napas freáticas no bajan. Porque un día como hoy, que llueve a 80 o 100 milímetros, después de 1.600, enseguida el campo se anega. Pero no quiero decir que esté inundado. Nos preocupa donde están las napas afuera, ellos sí están en situaciones de desastre. Y esas hectáreas son mucho menores, pero las tenemos detectadas a todos. ¿En esta zona en qué zona está enradicada ese problema? En la zona de Marcos Juárez, la zona de acá de Isla Verde, Valdicera. Bueno, ustedes más o menos saben que es toda la zona donde el agua se queda, que es imposible sacarlo. Estamos trabajando con el Ministro Calvo por el tema de los canales. Estamos dándole mucha importancia a esto. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle a los señores productores que comiencen a pensar en los consorcios de conservación de suelo, que es una forma de mejor aprovechar los recursos, tanto de los consorcios camineros como de los canaleros. Y nosotros también disponemos de unos pesos para eso. Había una agrupación de productores precisamente tratando de organizarse. ¿Estuvieron reunidos con usted? ¿Qué le han pedido? Porque ellos tienen un proyecto precisamente para este sitio. Vinieron productores independientes. Yo les aconseguí que se junten con el consorcio canalero, porque así tal vez es la ley del consorcio canalero. Tan solo hice una gestión ante el comunicado con el Ministro Calvo, que él ya había dispuesto a venir la semana que viene a hablar con ellos. Me parece que hay dos tipos de problemáticas. La gente de Corral de Busto e Isla Verde, por el tema de toda la parte de esa agua que está. Y la otra es de la gente acá de la zona de Colonia Italiana, por los canales que vienen de la Laguna Raca, que es mucho más fácil de casa de la Colonia Italiana, porque en realidad está liberada la traza, tienen consorcio canalero, la máquina se quedaría acá y empezaría a trabajar. Supongo que más tardar esta semana hay que traerle Corral de Busto. O sea que acá se van a solucionar los problemas. El tema de Isla Verde y Corral de Busto, como hay que hacer un sifón por debajo del gasoducto, la cosa es más complicada, demora un poquito más de tiempo. ¡Gracias!